Música Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo sobre la ventana DAX y sobre lo que os he ido comentando Bueno, vamos a ver lo primero, lo que os he comentado la mañana, 7, 18 DAX y vamos a unos cuantos días dentro de un rango Y veremos si hoy es el pistoletazo de salida para un tramo largo con el escenario principal, en caso de la zona dura O con la recuperación de nivel, vale Rango marcado por esta vela de aquí, metamos sobre ello Y pues, venir hacia este nivel para esto, o recuperación para trámite mayor, por lo menos venir a barrer este nivel de aquí Vale, y pues Muy simple, la comentada Lateral, volumen de los listos, delta marcando el camino Compras para break y objetivo a los máximos del día anterior Muy simple Y sobre este punto, comentario Estamos sobre los máximos, con lo que ahora lo suyo es una incentivación de ventas Para O sea, incentivación de ventas para comprar nuevos máximos en apertura Esto es lo que nos dice aquí Y eso es, pues prácticamente en la que ha hecho Bueno, incentivación de ventas Y, pues tenemos aquí al amigo John ¿Qué es lo que ha hecho? Sobre Los máximos O sea, yo me he salido por ahí, creo Bueno, nos han hecho un retesteo Incentivación de ventas Que le ha cogido El fake con objetivo Al volumen Pues ha cogido este trámite Él se ha cogido De lo que he comentado De la Incentivación de ventas Para nuevos máximos Él se ha cogido La incentivación de ventas Si hubiera hecho los deberes Tendría que Haber Intentado Los nuevos máximos ¿No? Y aquí Un comentario Nuevos máximos Que están A 60 puntos De donde estábamos en ese momento O sea, desde los máximos De ayer El objetivo eran 60 puntos Más arriba Ya que teníamos la oportunidad De coger un buen tramito Al loro Con el volumen De preapertura Del Cable Nada habitual Bueno, pues DAX Dentro de la incentivación Esperada Y en el primer control O sea, que el DAX Ya nos había llegado Al primer Nivel de control De compradores Que si estamos En una tendencia fuerte Normalmente Se va a parar En este Aquí Nos dirán Algo Si nos dicen Comprar Pues buscamos Compras ¿No? Y Por aquí Muy simple Para estar Lo de hoy Del DAX Y pagado El scalp Batidora Los máximos El back El tramito Que se ha cogido John Sobre El control Recordar Querido Javier Y demás Cuando tenemos Calimero Por dos Tenemos que trabajarlo Como una banda No solo Me cojo Una línea Un error Bastante común Pues Calimero Por dos Marcando el camino Objetivo A la barrida Todavía No habíamos Hecho Los 60 puntos Que había Por ahí Arriba Me había comentado 60 puntos Ahí hemos hecho Una primera parte Bueno Euro Marcando Continuaciones Bajistas A ver Ahora está por ver Que es lo que ha hecho La gente Porque los listos Han hecho exactamente Lo que esperaba Y he comentado O sea La incentivación De ventas Para comprar Y tal cual Estamos Ahora Lo suyo Sería Que dejen Una continuación En forma De SCC Porque todavía Le queda espacio Hacia el norte Los 60 puntos Añadida Y a un pasito Y En Objetivo Bueno Eso es Lo que se ha ido Comentando En la comunidad En el No servicio de señales Y vamos a ver Un poco Pues lo que ha hecho La gente Sobre la zona Control de compradores Pues Aquí Vale Ha hecho una compra Esta no me ha fijado Que le han puesto Las pilas Por no hacer caso Al comentario Del por dos Vale Lo pone ahí Por no ponerlo A 20 pips Reglamentarios Joder Esto te lo tendría Que decir El backtest Claro 20 pips Y por qué no 25 O 30 No sé Y todavía Esto Lo tienes Un poco orientativo No tienes Ni puñetera idea De cuánto es Eso Os pasé Un Un enlace Para que vieras Un poco Lo del mail Y demás ¿No? Mira Y va un poco En función a esto La siguiente Vale Recuperación Joder Y demás Aquí Para hacer una buena Últimamente Tienes que hacer Las dos La mala Y la buena Vale Bueno Esta La entrada Es correcta Sí La gestión Ya vemos Que no Y te sacan Y nada más sacarte Si da la vuelta Pues está claro Que el stop No está bien colocado Vale Siguiente entrada No sé Aquí me imagino Que te habrá Un poco de deslizamiento Va a venir hasta allá arriba La entrada Debería haber sido por ahí Y bueno Objetivo Bien Y siguiente objetivo Aquí esto No cuadra Con lo que Hay que leer Lo que pone aquí Segundo Y tercer TP Salgo de todo Al Juzgar Joder Cuando entre aquí La parte de la cabeza Jodido Erróneamente Que la SDC Tarda demasiado En formarse Tardará Lo que tarda En formarse Pues mira Pues nada más Salir tú Retesteo A donde ha salido Pues mira Donde ha salido tú Es donde Había que haber puesto El stop Así de claro Vale En cualquier caso Bien Tomando acción Y para seguir aprendiendo A ver Bueno Mismo stop Mismo no Mira Vamos a ver un poco Aquí Le saca En la primera vela Aquí En la primera Se salva Y habrá dicho Habrá respirado Bueno Pues aquí me he salvado Esto es una WCC Y me libro Joder Pues no Han vuelto Aquí Le han sacado Y tenemos La entrada La entrada Robot Que es En cuanto Os sacan el stop Avisáis Y nos ponemos Largos ¿No? De esta hemos visto Unas cuantas Y aquí Lo que no entiendo Es por qué No te has dado No has vuelto a entrar Fíjate Como aquí Sí Y aquí No Normalmente Solo ser cuestión De cabeza De no estar preparado Javier ¿Qué significa Calimero por dos? Ahora lo comentamos Cuando se acabe el vídeo Javier ¿Por qué no has vuelto a entrar? Javier Javier Porque No sé De libro La estrategia Es del libro La batidora Ahora Por lo menos No me habéis entrado Largos Por aquí Algo habéis aprendido De la otra vez Sí De B Volver a entrar Sí Vale Vale Objetivo Ahí a la barrida Espectacular La continuación 12-34 Habían hecho esta salida Habíamos hecho retroceso Y DAX El nivel de continuaciones Alcistas Y no sé si Nada más comentar Lo ha entrado Recuperación de nivel Bueno Pues el timing Pues parece que no era malo El timing ¿No? Y Aquí Y aquí El objetivo Era aquí O sea que estos dos TPs Este vale Cuela Porque es a este nivel Pero este TP aquí Será porque no te lo ha caído Por un pelo Aquí lo que le saca Es un Un stop Bueno Ni tan mal A lo A continuación Continuaciones Bla 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 A continuación Objetivo Al control De vendedores Y de aquí Lo que nos han hecho Ahora Venir hacia aquí Para nuevos máximos Vale Entradita correcta Máximos del día Máximos del día anterior Back a los máximos Del día anterior SFC Atentos a posible SFC Y este TP Y este TP Una vez que ya estamos Sacando los máximos Del día anterior Lo normal es Trámito Asista Esto lo comenté ayer Hay que trabajar La parte de la personalidad Y un poco El Porque esto es Dejarse Pips En la saca Calimero Que te está diciendo Que no me saques Esta mariconada De TP Bueno no es mariconada Pero es un Es un TP bastante potente ¿No? Pero si tenemos Un objetivo 60 pips 70 puntos Más arriba Aquí sí que Podrías haber dejado correr Tranquilamente La operación Sobre todo Cuando además Que me hubiera sacado Un TP por aquí Vale Que te has puesto nervioso Lo que sea Vale Pero aquí Justo cuando están Haciendo el break Pues no sé ¿De quién es esta? Esta no será Del que además Suele hacer Entradas en mitad Del camino Para buscar La continuación A ver si O no Bueno Si me van a hacer Entradas de break Y aquí me sales Cuando estás esperando Un break Joder Pues vale Bueno Bien Pero este TP Se puede mejorar O me lo sacas Aquí En la primera pata Impulsiva O pues ya Aquí Evidentemente Esto ya es Para aceleración Por sacar Stop Día de Estos máximos De ayer Vale Esta ya hemos visto Que es la de Aprovechando la incentivación De ventas Bueno Bueno Esta es espectacular Aquí sí que te ha salido Ahí A ver 1254 Ahora Ahora Nasdaq En M1 Posible PSC Alcista Estamos aquí Con Esta velita Era Y ha dicho Y ha dicho Atentos A posible PSC Alcista La entrada Es esta La entrada Además creo que he comentado Que se había activado Nada más Vamos a poner esto A las A la una Condiciones Me siguen siendo Alcista Para acelerar Es ya mismo Índices Para acelerar Aquí A ver Índices A ver La entrada NQ Vale Más adelante Aquí Ahora NQ NM1 Posible PSC Alcista 1254 Es la misma Así Y En el siguiente Minuto Activada Igual Tenemos aquí Esta Que es la Entrada Y pues aquí Más PSC Más PSC Y pues nueva Entradita PSC Objetivo Con el dato Hay que dejar Correr Una parte Por lo menos Y a mí Me interesa Estar Antes del dato Dentro Si De aquí Me da para un tramito Pues Hago gestión Y listo Y aquí Esto Si me haces Esto Es algo De todo Aquí te has vuelto A sacar El stop Y probablemente Hayan hecho Este pequeño retroceso Para continuar A la alza Para hacer esto A ver Esto tenerlo claro Si ajustamos mucho Los stops Yo prefiero Que me cerréis Todo sobre el nivel Y listo Si lo pones Demasiás cerca Lo que te van a hacer Pequeños retrocesos Te sacan Y luego Se te queda La cara tonto Las sensaciones Son mejores Si cierro Todo sobre el nivel Si quiero ir Más arriba Calimero Me está marcando Que va a subir ¿No? ¿Qué es lo que hago? Hago gestión Y me paso A brick even Punto En este caso Te va a abrir A brick even Sí David Porque esto creo Que es tuyo O sea que me ha utilizado Como Servicio de señales Y en el NASDAQ Como servicio de señales Igual Vale ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna no Vale Pues Nos vamos al lado de nuevo